¡Cumbia! 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 Cumbia en la comarca, la gente ya la marca Cumbia en la comarca, la gente ya la marca ¡Fuero, fuero, fuero! ¡Hue, hue, hue, pa! Se hizo la machaca ¡Hue, hue, hue, pa! Con esa chamaca ¡Hue, hue, 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 pa! Se hizo la machaca ¡Hue, hue, hue, pa! Con esa chamaca Vamos a bailar, cumbia, yo le dije a esa chamaca Abran cancha, caballeros, que ya se hizo la machaca ¡Hue, hue, hue, pa! Se hizo la machaca ¡Hue, hue, hue, pa! Con esa chamaca Me gusta ese movimiento, que ya tiene la cintura Vaya que tiene talento y me lleva hasta la locura ¡Hue, hue, hue, pa! Se hizo la machaca ¡Hue, hue, 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 pa! Con esa chamaca ¡Hue, hue, 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 pa! Se hizo la machaca ¡Hue, hue, 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 pa! Con esa chamaca ¡Hue, hue, hue, pa! Se hizo la machaca ¡Hue, hue, hue, pa! Se hizo la machaca La gente ya la marca